Bienvenidos amigos de las Superestrellas de la Lucha Libre, despidiendo el año junto a mis amigos y hermanos. Espera, espera, no te emociones tanto, no es para tanto, la Navidad yo sé que es así, yo soy Grinch. Saludos Puerto Rico, saludos al mundo, ha comenzado Superestrellas de la Lucha Libre por Guapa Televisión, Guapa América, Avel Durán, el último programa del año 2022. Así mismo es, sin ninguna bala al aire, por favor, reunidos en familia, pero vamos a despedirlo con un programazo que tenemos, Axel. Muchachos, tenemos aquí un luchón donde John Morrison, que viene a Puerto Rico a enfrentarse a Carlitos, en esta ocasión aquí lo vamos a ver contra Rob Van Damme. Y además, los boletos se los estamos recordando desde ahora para el evento Euphoria, el 8, domingo 8, a las 6 de la tarde, Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, en Tiquetera. Usted llegue temprano, busque su boleto, busque su pancarta, su cartelón y lleve la corneta. Así mismo es, pero sin más preámbulos, Axel, vamos para la acción. Bueno y comenzamos este programa, ¿en qué forma? Estamos despidiendo el año, Axel Cruz. Saludos Puerto Rico, saludos Guapa América, Guapa Televisión, como dice Abel Durán, somos la AA de la Lucha Libre. Mira cómo se dan la mano ahí John Morrison y Rob Van Damme en este encuentro que está presenciando aquí en Super Estrellas de la Lucha Libre, edición sábado. Abel, como tú lo dijiste, esta noche se despide el año 2022, pero ¿con qué comenzamos el 23? Bueno, con Euphoria 2023 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, esta noche ni una bala al aire más, por favor. Y ya vemos a John Morrison que viene a Puerto Rico para enfrentar a Carlitos. A Carlitos, el hombre que viene a Puerto Rico, se está midiendo aquí por el campeonato contra Rob Van Damme, toma de referee que le prepara, trata de buscarle la rodilla. Y como dice Abel Durán, por favor, esta noche ni una bala más al aire, pásela en familia y si va a beber, pase la llave. Bueno y ya tenemos esa cartelera espectacular de Axel Cruz, los boletos están a la venta, no se quede para que vea estas Super Estrellas y ahí vemos cómo John Morrison quiere llevarse la victoria, pero no, de forma rápida. Oye, por poco se lo lleva, no se dejó Rob Van Damme, que es el campeón ahí de la empresa y mira cómo está John Morrison buscando lo que es el campeonato. El hombre que, como dice Abel, viene a Puerto Rico a enfrentarse a una persona que conoce de hace muchos, muchos años a Carlitos. Han tenido rivalidades en diferentes empresas, como menciona Axel Cruz y a la verdad que Puerto Rico va a ser el escenario luego de tres años. Hace tres años su última lucha fue en los Estados Unidos y vienen a Puerto Rico a culminar ese feudo en euforia. Eso es correcto, Abel Durán, mira cómo tiene la toma de referee ahí midiendo fuerzas, se lo lleva bonito, candado que le aplica en la cabeza, ahí está, aprieta, 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 siente la presión rápidamente, le pone la rodilla, trata de zafarse, no se deja euforia el domingo 8 de enero, donde estaremos viendo diferentes encuentros, Abel Durán, unos encuentros. Oye, la pregunta que yo me hago, ¿qué será de la revolución luego de que le quitaron las máscaras y los dejaron humillados a los muchachos? Y una foto que está pensativo de noche viendo la luna. Bueno, ellos van a verse las caras en euforia en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Tenemos nada más y nada menos que el encuentro estelar, será por el título universal. El intelecto cinco estrellas se va a medir a este individuo traído nada más y nada menos que por el rey de la lucha libre, el chiquistar, Fandango. Claro que sí, Fandango, eso será. Mira cómo lo lanza contra las cuerdas, viene ahí, se lo lleva bonito, lo cubre, una, no, no se dejó, se incorpora rápidamente. De nuevo, oye, aplicando las artes marciales, mira esa tijerilla bonita que le aplica en la pierna, se incorpora de nuevo, candado en la cabeza, que le aplica Raul Ben Ben. Bueno, y como tú mencionaste, Axel, mencionaste la revolución y es una lucha que va a haber en euforia, una lucha hardcore para definir y Orlando Toledo viene a acompañar a sus muchachos. Pretty boy Orlando Toledo llega a Puerto Rico, está molesto, vivimos la entrevista donde él, cuando le dijeron lo que pasó, se puso molesto y mira como un tackle que le aplica ahora. Raul Ben Ben se incorpora ágilmente y de nuevo se lo lleva con ese candado. Sigue la presión apretando, apretando, apretando. Licenciada, se llamará Román Pagán, abogada notario, casos de familia, civil criminal, herencias, declaraciones juradas, información 939-286-0005, calle Pablo Casal, número 7, en Mayagüez. Licenciada, se llamará Román Pagán, por poco se lo lleva, despegó las espaldas al comteo de dos y sigue la presión de parte de John Morrison contra Rob Van Den. Y recuerda, esta noche se despide el año, pero comenzando mañana, ya comienza el año 2023 y el 8 de enero será Euphoria. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de este super encuentro. Feliz Navidad, Feliz Navidad del señor Víctor Llobiga, que tiene la osadilla, los pantalones, el descaro de multar a su jugador MVP, la maravilla Edi Colón, por 10.000 dólares, por lo que sucedió en Maratil. Pues déjame decirte una cosa, Víctor Llobiga, el dinero solamente es dinero, a mí no me vale mucho eso. Parece que a ti te hace falta el dinero mucho más que a este servidor. Así que yo voy a pagar la multa de 10.000 dólares, porque yo estoy cansado de ti, Víctor Llobiga. Tú, que eres como un mosquito que chupa la sangre a la persona que te sostiene. Pues mira, yo voy a pagar esos 10.000 dólares, porque van a ser los mejores 10.000 dólares que yo he invertido. Porque esa bofetada para mí, eso fue mi regalo de Navidad. Así que, Víctor Llobiga, voy a pagar esos 10.000 dólares, voy a pagar un pase de primera clase, de ir a Navamás, para que vaya a Croacia y empiece a lamentar y llorar con el equipo nacional croato, porque ustedes perdieron. Y como ese equipo, también tú eres un perdedor, Víctor Llobiga. Ahora vamos a hablar de lo que venimos, lo más importante, y es el encuentro del evento más importante del 2023. Y estoy hablando de euforia. Donde The Dynasty no vamos a estar juntos, sino vamos a estar en contra. Y todo Puerto Rico va a saber quién es mejor de los dos. ¿De proceso de Gilbert o La Maravilla? Yo sé la contestación de eso. Puerto Rico lo va a saber enero 8, en Rubén Rodríguez de Bayamón. Yo no voy a tener la excusa si yo pierdo, pero yo sé que eso no va a suceder. Así que, Jive, prepárate, muchachos, porque te vas a enfrentar a un verdadero Colón. El mejor de todos. Los vemos, mejoria. Hey, hello, Revolución. Hey, muchachos, ¿cómo están, mano? Les disculpan. No sé ni qué decir, me enteré. Y, no, no, mano, de verdad, esto se fue fuera de control por completo. ¿Cómo están ustedes? Ok. Sí, yo sé, lo peor que hicieron fue que los dejaron caminando. Esa es la diferencia entre ellos y ustedes. Yo tengo ya algo planificado, pero esta vez la bola está en la cancha de ustedes. Si ustedes me dicen qué hacer, y eso es lo que hay. Ok. ¿El 8 de enero? Hey, cuente conmigo, yo estoy ahí. Voy a una euforia más grande. Esto va a ser inolvidable. Suena muy bien. Nada. Vamos a planificar esto bien. Vamos a darle una sorpresita a ellos que el 2023 va a ser bien olvidable para ellos comenzando el año. Sí, esto es una nueva revolución. Claro que sí. Se van a sorprender. Si ustedes tranquilos. Vamos a reventarles, correcto. Está bien, nos van a tener comunicación. Inmortales, el 1 y el 2 también. Por ahora no sé cuál es Tapia y cuál es Oli. Pero de lo que sí estoy seguro es que el 8 de enero, Android 787 y Macabro, los estaremos viendo en euforia. Juguemos. Regresa la tradición. Euforia 2023, el domingo 8 de enero a las 6 de la tarde en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por el campeonato universal, intelecto 5 estrellas defiende ante el gran Fandango, acompañado por el rey de la lucha libre, Chiquistar. Carlito Carevian Cool se enfrenta a John Morrison. Y lucha de odio y rencor, el hombre que no es fácil Gilbert, se enfrenta al señor Alávalo, Eddie Colón. Por el puesto de director de operaciones contra Cabellera, con dos árbitros especiales sorpresa, traídos por los luchadores, The One and Only, Rey González, se enfrenta al líder del nuevo orden, Saban. Por el campeonato de Puerto Rico, The Showman Magnus, se enfrenta al gigante Nian. Venganza, queremos sangre, en lucha hardcore, la revolución, acompañados por Orlando Toledo, se enfrentan a la seguridad del nuevo orden. Para escoger el primer retador al campeonato de Puerto Rico, el maestro de la Full Nelson, super gladiador, se enfrenta al poderío de Mighty Ursus. Por el campeonato de la televisión, Willy J. Vélez se enfrenta al informante. En lucha de damas, la sensual Jaide se enfrenta a Vanila Vargas. Macabro y androide 787 se enfrentan a los inmortales. Por el campeonato mundial junior completo, Brandon The Skater se enfrenta al Showman. Rinside, 40 dólares. Entrada general, 20 dólares. Y como regalo de Reyes y del alcalde Ramón Luis Rivera, los niños menores de 10 años entran gratis. Boletos a la venta en Piquetera.com. Somos WWC, el otro mundo. La Displays, ubicados en la playa de Salinas. Somos los creadores del Mojo Isleño. Contamos con salón de actividades, música en vivo y paseo en lanchas por la bahía. Ahora también con la localidad en el área de Puerta de Tierra en San Juan. Para más información, consíguenos en el 787-824-1900. Este segmento es traído a ustedes por Multinational. Al renovar tu marmete, no te arriesgues. Escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. En mala condición, Rob Van Dan. Bastante lastimado y esto es lo que le espera Carlitos Caribe en culo en Euphoria. 20-23 en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Los boletos, Axel, están a la venta en este preciso momento. Eso es correcto. Y mira, mira, se descuidó. Se lo llevó ahora una, dos. Solamente dos. No se dejó. Se incorpora ahora. Está buscando la cuerda. Sí, se lanza bonita esa patada invertida en la cara que le aplica John Morrison. Tiene que ahora buscar el momento, buscar el oxígeno para poder llevarse la victoria y poder buscar ese campeonato que tiene Rob Van Dan. Y mira como ahora va a buscar la altura. Esto es peligroso. Vemos a Rob Van Dan maltrecho. Ahí está, como dice Abel, esta es la especialidad de la casa. Ahí el público puesto de pie. Axel, esto podría ser todo para Rob Van Dan. Pero no, lo sorprendió. Oye, ahí atacándole en la cara. Sigue el castigo. Oye, qué patada linda le va a Rob Van Dan buscando la cuerda. Ahora lo tiene. Esto es peligroso. Lo está midiendo. Corre peligro John Morrison. Allá lo tiene Rob Van Dan. Vamos a ver si puede aplicar la movida. Y ahora está buscando la tercera cuerda. Peligroso se lo lleva con esa suplex. Y han quedado en mala condición ambos luchadores. Pero mira, se lo llevó. Una, dos. Oye, una, dos, tres. Le aplicó un paquetito. Le aplicó un paquetito. Y se ha llevado la victoria John Morrison, que viene a Puerto Rico a enfrentarse a Carlito. Así mismo es. Y se lleva también el campeonato del Five Star. Y este Morrison está en su mejor momento, Axel. Y viene a euforia el domingo 8 de enero al Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Oye, una estrategia bonita. La aplicó, se lo llevó. La aplicó ese paquetito. Y ahí tiene el campeonato. Que lo acredita. Y pendiente ya muy en breve a lo que está pasando en WWC. Hey, what's going on, amigo? John Morrison. Man, how long we known each other, Brizz? Like, almost 20 years? And on January 8th, I'm coming to your turf, Bayamón, Puerto Rico, to share the ring with you one more time. Can't tell you how good it feels to be able to get in there with someone I consider a friend. The irony is, though, in this business of professional wrestling, I don't hit anyone harder than I hit my friends. And I consider you a close friend, Brizz. So I'm coming to Puerto Rico with Mr. Potato, Mr. Potato, Sweet Potato, Baked Potato, Mashed Potato, Hash Brown. I'm going to serve you up a whole potato casserole, Brizz. We're going to have ourselves a good time. Unless you lose your cool. In which case, maybe I lose mine. And then, the two of us are going to be laying there in pools of our own blood, having a great time. Tell you what. Puerto Rico. Write down January 8th. Bayamón. Because that is a show you're going to want to get tickets for. Because that's what the ass whooping are laying on Carlito. John Morrison versus Carlito is a match that might not ever. Antes que nada, muchas felicidades, fanáticos de la lucha libre, pueblo de Puerto Rico. Se aproxima Euphoria, el primer evento de WWE del 2023. Y Carlito se enfrenta a Johnny Mundo, Johnny Impact, Johnny Caballero. Vámonos con John Morrison, que es el nombre que yo más conozco. Es el nombre que yo me acuerdo de la WWE, cuando yo me enfrentaba a John Morrison por el campeonato intercontinental. También me acuerdo en Racing Mania, Primo y Carlito versus The Miz y John Morrison. Tremendo talento. No te he visto en persona hace varios años, pero te he visto por televisión. Impact, AEW, todas las promociones grandes. Sigue siendo uno de los mejores. Pero, yo insisto que yo sigo siendo uno de los mejores también. Así que John Morrison, Johnny Caballero, whatever. Nos vemos en enero 8 en Bayamón, Euphoria. Este mensaje me envió para Jaide. Jaide, tú sabes que en el encuentro anterior tuviste una gran ventaja. En una lucha en parejas. Ahora en Euphoria, el 8 de enero. Te vas a enfrentar a mí, mano a mano. Y yo te digo a ti, tú cuentas con lo necesario o terminarás con el micrófono. Yo tengo toda la experiencia y voy con todo. Así que Jaide, prepárate. Porque el 8 de enero vas a tener que demostrarme lo que tanto haces en tus prácticas. Se acerca el momento, Ivanila. Espero te estés preparando fuertemente cada día. Porque cada uno de los golpes que me diste a traición, los vas a pagar. Ah, y te adelanto que el final va a ser el mismo. La cuenta de 1, 2 y 3. Y la victoriosa va a ser Jaide, la brava de Puerto Rico. Así que nos vemos en Euphoria, en Bayamón, el 8 de enero. Señor Vélez, su tiempo se está acabando. Se acerca Euphoria. Enero 8, señor Vélez. ¿Cómo es posible que usted sienta que ha triunfado? Si quien lo ayudó fue una mujer, señor Vélez. Usted nunca me ha derrotado. Y eso no va a ocurrir en Euphoria. Vaya bien preparado. Porque en Euphoria, el informante le dará la clase que usted jamás ha tenido de lucha libre. Este próximo 8 de enero se celebra Euphoria 2023 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Y me estaré enfrentando a nada más y nada menos que al más perdedor del informante. Informante. Tengo una sonrisa que me llega de lado a lado. ¿Sabes por qué? Porque menospreciarte el talento de Jay Vélez. ¿Sabes algo? Yo estoy muy enfocado. Y este año 2023 yo declaro que va a ser el año de Jay Vélez. Así que informante. Porque brilla bien la correa de la televisión. Porque esa correa cambia de hombro este próximo 8 de enero. En el Rubén Rodríguez de Bayamón. Euphoria. Regresa la tradición. Euphoria 2023. El domingo 8 de enero a las 6 de la tarde. En el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por el Campeonato Universal. Intelecto 5 Estrellas defiende ante el gran Fandango. Acompañado por el rey de la lucha libre Chiquistar. Carlito Carevian Cool se enfrenta a John Morrison. En lucha de odio y rencor. El hombre que no es fácil Gilbert. Se enfrenta al señor Alávalo. Eddie Colón. Por el puesto de director de operaciones contra Cabellera. Con dos árbitros especiales sorpresa. Traídos por los luchadores. De one and only. Rey González. Se enfrenta al líder del nuevo orden. Saban. Por el Campeonato de Puerto Rico. The Showman Magnus. Se enfrenta al gigante Nian. Venganza. Queremos sangre. En lucha hardcore. La revolución. Acompañados por Orlando Toledo. Se enfrentan a la seguridad del nuevo orden. Para escoger el primer retador al campeonato de Puerto Rico. El maestro de la Full Nelson. Super gladiador. Se enfrenta al poderío de Mighty Ursus. Por el campeonato de la televisión. Willy J. Vélez se enfrenta al informante. En lucha de damas. La sensual Jaide se enfrenta a Vanila Vargas. Macabro y androide 787 se enfrentan a los inmortales. Por el campeonato mundial junior completo. Brandon de Skater se enfrenta a Jovan. Recythe 40 dólares. Entrada general 20 dólares. Y como regalo de Reyes y del alcalde Ramón Luis Rivera. Los niños menores de 10 años entran gratis. Boletos a la venta en Piquetera.com. Somos WWC. El otro mundo. Este segmento es traído a ustedes por Multinational. Al renovar tu marmete no te arriesgues. Escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. Bienvenidos amigos a lo que está pasando en WWC. Y en Euphoria Axel. Uno de los encuentros también estelares. Todos son estelares. Pero el título de Puerto Rico que tiene un prestigio de WWC. Está en juego. Bueno está en juego. Y nada más y nada menos que el gigante Nia. Que es el actual campeón. Oye que lleva tiempo ya con ese campeonato de Puerto Rico. Un campeonato que. Ese campeonato surgió en el 1974. Donde el primer campeón lo fue. Don José Miguel Pérez Padre. Así mismo es. Y tenemos ahora precisamente algo de toda la historia del campeonato de Puerto Rico. Precisamente de uno de los retadores que ha hecho hasta historia de eso. Bueno este muchacho. El ex campeón. Es que me encanta decirlo. El ex campeón de la televisión. Mike Nice. Se ha empeñado ahora. No pudo con el informante. Y ahora quiere medirse al gigante Nia. Buenos días estudiantes. Buenos días maestros. Espero que todos estén bien. Bienvenidos a la clase de historia. Hoy vamos a hablar una clase especial. Una clase que no tiene que ver con el descubrimiento de América. Los españoles, indios, taínos, africanos. Nada de temas comunes y corrientes. Aunque importantes son. Hoy les estaremos hablando de la lucha libre. Especialmente el descubrimiento del campeonato de Puerto Rico. Sí, Mr. Sí. Sí. El campeonato de Puerto Rico. Fue creado en 1974. Un 6 de enero. Día de Reyes. Obtentado por primera vez. Por José Miguel Pérez Padre. Y por ahí para abajo. Muchos luchadores como Hércules Ayala. El Sansón Boricua. Huracán Castillo Padre. Entre otros. ¡Wow! Pero en la actualidad. Ese campeonato. Los tiene un hombre. Que mide 6.7. Sobre 300 libras. De pura fuerza. Lo llaman. La gran bestia. Mía. Sí, un hombre. Que hasta la fecha. No ha sido derrotado. Cuando se trata de defender ese campeonato. Lo da todo. Oyeron todo. Mr. ¿Habrá alguien que pueda derrotar a la gran bestia? Sí. Un hombre que viene. Desciende de las nubes. Protegido por los ángeles. Y él es. El showman. Mike Nice. Ángeles. Aleluya. En la vida hay muchas historias escritas sobre gigantes que han sido derrotados. Por ejemplo, la más famosa. La que todo el mundo conoce cuando el gigante Goliath fue derrotado ante David. Por otra parte, tenemos a nuestro señor acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón. Cuando derrotó a luchadores como Warlord, Sadistic, Dick Strong. Luchadores grandes, tipos enormes. Y fueron derrotados. Este próximo 8 de enero se escribe otro capítulo. Allí en euforia. En Rubén Rodríguez en Bayamón. Cuando yo derrote a la gran bestia Nian. Nian. Yo me paré frente a mi fanaticada. A mis ángeles. A lanzar tu reto. Porque el que chupa a pies tiene derecho a cogerle el color de la esmalte. Y yo tengo derecho a retarte por ese campeonato. Nian. Yo sé que tú has derrotado a luchadores de gran magnitud. Y has salido por la puerta ancha. Nadie te quita eso. Tú eres un tipo grande. Un tipo enorme. Un tipo que defiende ese campeonato. Escudo y espada, hermano. Y tengo que dártela. Pero tú te vas a enfrentar al showman Maynay. Un tipo que tiene hambre. No, 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 no. Un tipo que está enmayado. Quiere éxito. Quiere victoria. Quiere ese campeonato de Puerto Rico. Nian. Tú te vas a enfrentar a un hombre que por el día levanta pesa. Y por la noche toda ella es mojada. Lo que te quiero decir es que yo entreno todas las partes de mi cuerpo. Y yo empiezo el 2023 con el pie derecho. Así que, Nian. Te veo en euforia. En el Rubén Rodríguez en Bayamón. Porque el showman Maynay va a celebrar con mis ángeles. Con mi público. Con mi fanaticada. La victoria del campeonato de Puerto Rico. Te veo en euforia. ¡Aleluya! Señoras y señores, estamos a ley ya de una semana para el gran evento de euforia. El próximo domingo 8 de enero. Estamos en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Pero antes de hablar del compromiso que tengo con Zabat, quiero desearle a toda la fanaticada de Lucha Libre y a todo el público en general. A todo Puerto Rico. Que esta noche pasen una feliz despedida de año con sus seres queridos. Que la pasen bien. Si se van a dar el traguito, pues ya ustedes saben, pasen la llave. Vamos a tratar de que nadie pase un mal rato en la noche de hoy. Despidiendo el 2022 y darle la bienvenida al 2023, maldita sea. Y de eso es que yo voy a hablar el próximo domingo, Zabat, 8 de enero. Euforia, Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Tú y yo, mano a mano, donde tú vas a llevar un árbitro sorpresa y yo, que dicho sea de paso, ya tengo mi árbitro sorpresa. Lo voy a llevar el próximo domingo, 8 de enero, al Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Y tú vas a exponer tu cabellera y yo voy a exponer el puesto mío de director de operación de WWC. Zabat, yo no sé quién te está asesorando, quién te está metiendo cosas en la cabeza. Yo sí sé que vas a tener el compromiso más importante de tu carrera. Porque de eso se trata. Siempre yo he dicho que lo que hace grande a un luchador no son las palabras, sino los hechos que respaldan las palabras. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿podrás tú respaldar toda esa basura que tú has estado hablando durante todo este año, el próximo domingo 8 en el Rubén Rodríguez de Bayamón? Pues eso vas a tener que contestarlo allí mismo, porque yo te garantizo que te voy a dar una lección. Te voy a cortar ese pelo, que dicho sea de paso, vas a tener que usar peluca después de esa lucha. Así que Zabat, prepárate, porque el próximo domingo 8, estamos a ley de una semana. Pégnate bien tu cabellera, porque te voy a picar esa piojera que tienes de pelo en euforia en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, porque empezando el año, Rey González te va a dar jaque mate. Bueno, Acel, y otro encuentro espectacular que yo creo que va a estar todo el mundo pendiente es el de divas. Yaide se mide a Vanela Vargas, que tú la conoces muy bien. Oye, Vanela Vargas, puertorriqueña, pero ha hecho su carrera luchística en México. Ha tenido allá diferentes campeonatos femeninos. Vanela Vargas, también una excelente luchadora, presentadora. No sé qué le pasa a esta muchacha que la ha acogido con el informante, pero el informante ha traído a Vanela Vargas para que le ponga respeto a Yaide. Bueno, precisamente, vamos a hacer un poco de historia a Acel, porque Acel se le olvida la historia. Le tiró agua en una botella a Yaide. Le faltó respeto, como ustedes están viendo en parte de esos visuales. Lo disfrutaba. A Acel le disfrutaba eso. Dice que le dio calor. Le dio calor y entonces el informante trató de ayudarla. Luego se enfrentaron en una lucha donde estaba el informante. Lo pusieron. Yo no sé por qué le taparon la cara. Estaba en una lucha de ciego y se llevó la victoria una, dos y tres. Y de esta manera todavía esta muchacha seguía con el rencor. Bueno, claro, se fue a un gimnasio a prepararse para ponerse en condición. Y este individuo, el informante, busca entonces a Vanela Vargas y la atacan en el gimnasio. Bueno, vamos a ver ese momento importante donde estaba ella entrenando en el gimnasio. Y de momento apareció mamá, porque Vanela Vargas es la mamá. Ella está decidida a practicar y ponerse en todo momento para poder demostrar su cría en la lucha libre. Yaide, esta noche en el Acrópolis de Manapí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, mamá! ¡Vaite, tú calla competencia! ¡Opetera sabe que es! ¡Va por qué ciudadana tienes detrás de ti ahora mismo! ¡Va que tú, po, 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 po! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, qué mamita, eh! Que sea la última vez, escuchame, que sea la última vez que te metes en mis asuntos. ¿Tú querías competencia? Aquí tienes la competencia. Y la competencia ha llegado, Vanela Vargas. Así que, Yaide, dale, ahí tiene la competencia. ¡Regresa la tradición! Euforia 2023, el domingo 8 de enero a las 6 de la tarde, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por el Campeonato Universal, Intelecto 5 Estrellas defiende ante el gran Fandango, acompañado por el rey de la lucha libre, Chiquistar. Carlito Carabillán Cool se enfrenta a John Morrison. En lucha de odio y rencor, el hombre que no es fácil Gilbert se enfrenta al señor Alávalo, Eddie Colón. Por el puesto de director de operaciones contra Cabellera, con dos árbitros especiales sorpresa, traídos por los luchadores de One and Only, Rey González, se enfrenta al líder del nuevo orden, Saban. Por el Campeonato de Puerto Rico, The Showman Magnus se enfrenta al gigante Nian. ¡Venganza! ¡Queremos sangre! En lucha hardcore, la revolución, acompañados por Orlando Toledo, se enfrentan a la seguridad del nuevo orden. Para escoger el primer retador al Campeonato de Puerto Rico, el maestro de la Full Nelson, Super Gladiador, se enfrenta al poderío de Mighty Ursus. Por el Campeonato de la Televisión, Willy J. Vélez se enfrenta al informante. En lucha de damas, la sensual Jaide se enfrenta a Vanila Vargas. ¡Macabro y Androide 787 se enfrentan a los inmortales! Por el Campeonato Mundial Junior completo, Brandon The Skater se enfrenta a Jovan. ¡Risai! ¡40 dólares! ¡Entrada General 20 dólares! Y como regalo de Reyes y del alcalde Ramón Luis Rivera, los niños menores de 10 años entran gratis. Boletos a la venta en Piquetera.com ¡Somos WWC en Otro Mundo! Farmacia Yarián, en la calle Salvador Brown, número 44, en Cabo Rojo, donde consigues la pastillita que te quita el dolor, incluyendo vacunación contra el COVID-19 y otras enfermedades. Farmacia Yarián, comprometidos con la salud del pueblo de Cabo Rojo. Farmacia Yarián. Yo pedí muchas cosas este año, y todas se me cumplieron, porque así de bueno soy. Pero hay una sola cosa que yo quería, que Gilbert no pudo lograr, que fue la razón por la que lo sacamos del grupo y terminamos una amistad de más de 15 años, pero lo saqué del grupo porque él prometió el puesto de director de operaciones y no lo logró. Error que yo no voy a cometer. Y te voy a explicar por qué. Para mí es imposible perder, yo no pierdo. Lo mío es ganar, yo soy un ganador. Y Rey González sabe eso muy bien, por eso es que se pasa poniéndome el pie. Si no fuera por eso yo todavía tuviera mi campeonato universal, Intelecto 5 estrellas no existiera, porque fue Rey González quien lo hostigó y quien lo puso donde él está. Él tiene ese campeonato por Rey González. Rey González fue el que quiso ponerme el pie y lo logró. Y por eso es que yo tengo tanta riña con Rey. Sin contar de que Rey me tiene una envidia tremenda. Pero no se preocupen porque aunque suenen las sirenas y suenen las alarmas y Rey González siga tirando piedra, el 8 en euforia no te me vas a poder escapar. Yo hago esta entrevista, la hago solo. No porque mi seguridad esté leo, mi seguridad está ahí. La gran bestianía me está velando el perímetro, me están todos aquí. Pero yo estoy solo porque yo quiero Rey que tú veas mi intensidad. Tú vas a caer bajo mis pies y eso te lo garantizo. Adicional, ¿tú te crees que me vas a recortar esta cabellera? Tú estás loco. Tú sabes cuántos auspicios, tú sabes cuántas mujeres son locas con este pelo que no me quieren que yo me recorte. ¿Y tú te crees que yo te voy a permitir eso? No, Rey. Yo voy a ser el nuevo director y tú vas a caer bajo mis pies. Otra cosa que yo estoy solo, pero en euforia yo no voy a estar solo. Porque yo tengo un árbitro especial. Como mismo tú tienes un árbitro especial, lo que igual no es ventaja. Pero yo estoy seguro que el mío va a dejar con la boca abierta al mundo de la lucha libre. Porque es una persona que nadie se imagina, que está directamente trabajando de la mano con el alma perdida. Este lo traje yo, este lo traje yo, este no se va a quedar corto, este lo traje yo. Así que Rey, prepárate para pagar las últimas consecuencias y el 8 en euforia. Prepárate para abandonar el puesto de director ejecutivo que te queda grande. El puesto de director de operaciones te queda inmenso. Tú no tienes cabeza para eso. Tú fuiste un buen luchador y sigues siendo un buen luchador. Te aguanto el mérito del mundo. Y si tú te crees que yo voy allí a cometer el error, estás equivocado. Estoy en la mejor condición. Voy a llegar allí listo para pelear. Si vas a luchar, voy listo para luchar. Y te garantizo victoria de mi parte. Y el 9, a primera hora, voy a estar en mi nueva oficina. En las oficinas de Capital Sports y en mi nuevo puesto de director de operaciones. Así que Rey, prepárate para pagar las últimas consecuencias. Aquí nos encontramos en representación del nuevo orden. El grupo más dominante en la lucha libre en el 2022 y en el 2023. Así mismo va a ser. Porque es un grupo de personas que piensan individualmente, pero tienen un objetivo en común. Y son los mejores en la industria. Tenemos en enero 8 euforia. Buena cartadera que ninguno de ustedes se puede perder. Pero quiero tocarle un punto bien importante primero. Y es la lucha de pareja. Yo quiero que tú y tú me digas qué es lo que va a pasar ese día. Esto es fácil y sencillo. En euforia, el 8 de enero. Zion Artiguán y Julio Jiménez. Nosotros vamos a terminar con sus carreras. Los vamos a sacar y borrar del mapa de WWC. ¿Qué les hace pensar a ustedes que traer Orlando Toledo les va a dar una ventaja sobre dos tipos que saben de lucha callejera? Nosotros venimos de la calle. Nosotros no somos luchadores mediocres como ustedes que solamente saben trabajar en un ring y a media. Porque aquí está la prueba de que todavía no hay nadie que pueda con la seguridad. Y el mensaje es corto y preciso. Quien se mete con la seguridad, se le acaba el guiso. Eso me lleva al próximo punto. Y es al mediocre jíbaro de Maynice, Sugar, Arnaldo. El elegido. El nuevo niño bonito de Rey González. Porque ahora hizo parar con Rey González. Ahora está crecido. Se cree que es más grande que yo. Usted es una lagartija. Y yo soy un dragón. Y te dije que te iba a hacer hijo mío. Y me ibas a pedir la bendición. Y así iba a ser. Y eso es todo lo que tengo que decir. Y recuerda bien básico y fundamental. Que si no están con el nuevo orden. Están en su contra. Intelecto 5-star. Y aquí va a ser un DC heavyweight champion. Y aquí va a ser un DC heavyweight champion. Pero él tiene la legend. que retomamos las riendas de la lucha libre el próximo 8 de enero en el histórico Rubén Rodríguez de Bayamón, donde la W luce a su casa y mi casa trae un magnavento llamado Euphoria. Así comenzamos en grande y tengo un gran compromiso donde voy a estar defendiendo el legado más prestigioso de la lucha libre del campeonato universal ante un extranjero traído por Chiquistar llamado Fandango. Todo el mundo en la lucha libre conoce a Fandango, un luchador de gran carrera en la WWE y en el circuito mundial de la lucha libre, pero todo el mundo sabe que un servidor intelecto cinco estrellas es un peleador de sangre caliente, patriota hasta la muerte y que defiendo mi cultura y los ideales y no me importa contra quién sea. Por eso el 8 de enero yo estoy dispuesto a dar la pelea de la vida con tal de defender el prestigioso legado que se debe a ustedes fanaticadas legendarias de su casa y mi casa, la W de Luce y sabes que José Laureano es Chiquistar. Puedes traer cualquier extranjero, pero yo dudo que nadie que llegue como arrimado vaya a salir como dueño y mucho menos del campeonato universal, el cual yo he luchado con mucho sacrificio y esfuerzo, un título que se debe a los fanáticos y que representa la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Así que el 8 de enero, fanaticada legendaria, nos vemos en el histórico Rubén Rodríguez de Bayamón. Y eso fue un mensaje 5 estrellas. 8 de enero, el gran evento de WWE Euphoria, el super gladiador El Destruye Pantoche regresa a su casa. Así que por mucho tiempo los fanáticos vienen preguntándome en las redes sociales, super gladiador cuando regresas a Puerto Rico. Tienes que ponerle respeto a ciertos fantoches aquí, hace falta. Pues bien, pues este próximo 8 de enero, el gran evento de WWE Euphoria, por fin el super gladiador regresa a su casa. Así que por nada del mundo se lo pueden perder. Así que mi gente, nos vemos este 8 de enero en Euphoria y recuerden sobre todo, cero tolerancia a los fantoches. ¡Regresa la tradición! Euphoria 2023, el domingo 8 de enero a las 6 de la tarde en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Por el Campeonato Universal, Intelecto 5 estrellas defiende ante el gran Fandango, acompañado por el rey de la lucha libre, Chiquistar. Carlito Carevian Cool se enfrenta a John Morrison. En lucha de odio y rencor, el hombre que no es fácil Gilbert se enfrenta al señor Alávalo, Eddie Colón. Por el puesto de director de operaciones contra Cabellera, con dos árbitros especiales sorpresa traídos por los luchadores de Juan Angoli, Rey González, se enfrenta al líder del nuevo orden, Saban. Por el Campeonato de Puerto Rico, The Showman Magnet se enfrenta al gigante Nian. Venganza, queremos sangre y lucha hardcore. La revolución, acompañados por Orlando Toledo, se enfrentan a la seguridad del nuevo orden. Para escoger el primer retador al Campeonato de Puerto Rico, el maestro de la Full Nelson, super gladiador, se enfrenta al poderío de Mighty Ursus. Por el Campeonato de la Televisión, Willy J. Vélez se enfrenta al informante. En lucha de damas, la sensual Jaide se enfrenta a Vanila Vargas. Macabro y androide 787 se enfrentan a los inmortales. Por el Campeonato Mundial Junior completo, Brandon The Skater se enfrenta a Jovan. Rinside, 40 dólares. Entrada general, 20 dólares. Y como regalo de Reyes y del alcalde Ramón Luis Rivera, los niños menores de 10 años entran gratis. Boletos a la venta en Piquetera.com. Somos WWC, el otro mundo. Le invitamos a hospedarse en el Coral by the Sea Hotel, localizado en la exclusiva área turística de Isla Verde. Cómodas habitaciones con acceso a internet y cable TV. Pruebe las delicias de Piu Velo y platos Restaurant and Bar a pasos de la playa y bien cerca del aeropuerto. Para reservaciones, llame al 787-791-6868 o acceda a nuestra página en el internet www.coralbythesea.com. Este segmento es traído a ustedes por Multinational. Al renovar tu marmete, no te arriesgues. Escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. Bueno, ya ustedes vieron lo que está pasando entre la lucha de divas. Que mañana tenemos el encuentro completo Axel. Mañana domingo, el primero de enero. Mañana tendremos un encuentro mixto donde Vanela Vargas hace pareja con el informante para enfrentarse a Jay Vélez y también a Jaide. Mañana, oye, mañana hay un clásico bien importante. Un clásico espectacular. Estará Scott Hall, el vaquero Scott Hall, que se conoció también como Reyes Ramón, frente a Kim Mulumba. Wow, y también la sección. Llegó el campeón con Saban. La cosa caliente para Euphoria. 8 de enero. Eddie Colón todavía molesto por lo que ha pasado con su tío, Víctor Llobica. Rey González quiere la cabellera de Saban. Saban quiere ser el nuevo director de operaciones. Y la cosa se ha puesto bien caliente, Abel. Y el título universal en juego. La prueba de fuego más grande que tiene intelecto 5 estrellas frente a Fandango, que es una super estrella. Y mañana domingo también tenemos un encuentro super espectacular. Como tú dijiste, la lucha mixta. Tendremos clásicos de la lucha libre. La sección llegó el campeón. Y también hoy vimos aquí en acción a Sean Morrison, que viene a Puerto Rico a enfrentarse a Carlitos. Muchísimas sorpresas, pero vamos a hacerle un llamado muy especial. El rudo de los rudos, Axel Cruz y este servidor. A que esta noche, por favor, estén en familia. Y por favor, ni una sola bala al aire. Usted pásela bien, pásela en familia. Pero mire, cuando vaya a guiar, pase la llave. Si se han dado unos traguitos, pase la llave. Vamos a evitar tragedia. Y como dice Abel, ni una bala más al aire. Vamos a hacer que esta despedida de año sea una inolvidable, ya que mañana comienza el año 2023. Así mismo. Y nos vamos a ver mañana en el 2023 por aquí, por Guapa y por Guapa América. ¡Gracias!